Hola que tal gente, como están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en el canal de Fede Games Y el día de hoy estamos muy contentos y entusiasmados Pero la verdad es que no tanto, porque vamos a jugar Outlast 2 Esto es apenas una demo que ya está disponible para Xbox One También para Playstation 4 y Steam Entonces, si quieren ver al Fede Lobo jugar esto antes que nadie Entren al canal de Twitch, porque esto se está grabando De hecho, mientras yo estoy totalmente en vivo Entonces chequen el canal de Twitch, que es una plataforma que usamos para jugar las cosas en vivo Y después las estamos subiendo Pero bueno, vamos a darle al gameplay de esta demo Ya habíamos hecho una video de reacción, pero vamos a ver como nos va jugando ya Ya jugando gente, entonces no se burlen de mi si me espanto demasiado Disfruten, disfruten de la maldita demo Madre mía, déjenme persino antes de Play fucking demo Tú eres Blake Lengerman Un hombre, este... Un camarógrafo trabajando con su esposa Lynn Los dos son periodistas Que están dispuestos a tomar muchos riesgos Y en una de estas madres En una de las pistas De las pistas terminas en el desierto de Arizona Andres, en una oscuridad tan profunda que no se puede ver a ningún lado Dice, ok Sí, al parecer los dos periodistas están investigando un caso choncho De una mujer que fue asesinada mientras estaba embarazada Conocida como Jane Doe Entonces una de las pistas los llevó a este lugar al que vamos a estar, ok Blake Lengerman Se supone que la esposa no está aquí, entonces Aquí, déjenme probar una versión que puede servir como un intro para la whole piece Díame cuando estamos bien Ok, uh, estamos bien Dos semanas atrás, una mujer joven se encontró Hablando, barefoot, pregnant, y alone En una barren stretch de la calle 100 kilómetros de la próxima Oh, la mierda ¿Has visto eso? Nos perdimos el engine F*** F*** Ok Empezamos con esta maldita ¿Dónde estás, Lin? ¿Dónde estás, Lin? Ok, me partí la cholla Me partí la cholla Aquí debemos de cantar Señor, me has mirado a los ojos Correndo, has mirado a mi alma Llevamos lentes Eso nos va a complicar más Imagínate, en una de esas caídas Ay, mira, ya estoy jugando En una de esas caídas Si nos van a ir los lentes Ya no vamos a ver nada Te aseguro que eso va a pasar Te aseguro que eso va a pasar En alguna parte del juego Escúchame bien Escúchame bien Ok To raise your camcorder Press right mouse Ok Lin Lin Oh, estás, Lin My f***ing goodness, man Ok Valor 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 Aquí de machos Valor de machos No pasa nada Estamos a gusto Spacebar Ok Hola, buenas noches Buenas noches Estoy perdido Estoy perdido Y estoy estimado también Por favor Madre mía Esto creo que es una aventura Independiente del primer Outlast No lo sé Yo supongo que sí Hola Ya me está dando el calazo Aquí hay alguien Aquí hay alguien Que pueblo Aquí no hay tienda Oh Hola Te voy a agarrar esta batería Ok R to reload Bateries Y a veces Y a veces En el primer Outlast Aplicaba la de no recargar las baterías Buenas noches Madre mía Freddy Krueger Freddy Krueger Ahí hay Ya te vi más Hola No sean nojetes Señora ¿Qué le están haciendo? Señora Ah, un triciclo Eso hace las cosas menos pesadas ¿Qué es eso? 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 Buenas tardes Buenas tardes señor Me tiene miedo Sí, pues me está Me está oyendo Porque me tiene miedo Se escucharon voces de señoras Así como que haciéndole Ah, hi, 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 hi Yo creo que no andas en un lugar muy bueno Es un puerco Ah, es una ballena Una ballena Es una Es una Este, vaca Se dice vaca Fede lobo Ok, graba la vaca Para que no haya duda Que es una vaca Que no es ballena Como dice el idiota Fede lobo Pues vámonos corriendo Oh Se escuchó algo Se escuchó Se escuchó algo Se escuchó Buenas tardes Aquí hay otra pila Aquí hay otra pila Aquí hay otra pila Ya me está dando Me está dando Me está dando el calostro Buenas noches Oigan Estoy herido Y Tengo hambre Open window Ay, se escucha que ahora estoy haciendo cosas Pero Oh Ya, ya Fue un pájaro No pasó nada No pasó nada Fue un pájaro Hola Buenas tardes Digo Buenas noches Quien se que se está caminando Se está Voy a cerrar esta puerta Ok Se escuchó muy fuerte la puerta Tu crouch Left Ahí, güey Está muy abajo Ah, Diosito Ay, Diosito Ay, Diosito Hay un cementero Ay Ay, Diosito Que, 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 que Se escuchan ruidos Cómo me molesta que eso haga otras Que salgan ruidos Si no haya nada Buenas tardes Digo, noches Son noches, animal Estamos llegando Hola Tú cuidas esta casa Nene Tú cuidas esta casa Qué bonita casa Se me hace que aquí abajo A ver Caca ¿Por qué suena eso? ¿Por qué suena eso? ¿Por qué suena eso? ¿Por qué suena eso? ¿Qué es esto, güey? Alguien se cagó Alguien se cagó Vaya Muchas personas Quemadation Y hay una X Mira Ahí arriba hay una X Oh Nomás Sí, como que aquí A fuerzas hay algo Que es muy Satan Oh Vengan son de paz Gente, vengan son de paz Vengan son de paz Vengan son de paz Vengan son de paz Mira nomás Ok, tenemos un caballito Alguien está rezando Me está dando El escalofríos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh Ok, seca la cámara Seca la cámara Gráble, güey Gráble, gráble ¿Qué hay ahí? Look behind Ah, no me jodas Oh ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo miro para atrás? ¿Cómo miro para atrás? ¿Cómo miro para atrás? ¿Cómo miro para atrás? Ok Ya, ya, ya no juego Ya no juego Hola Hola Por favor, parpadea Dice ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Niña Todo era en una escuela No manches Graba, graba esto, graba esto Documentalo, documentalo todo Mir gobierna de Peña Nieto Cómo pone las sillas al revés De los alumnos Por eso no pueden aprender Todo esto, todo esto Pues yo soy, este Yo soy reportero Yo todo esto lo, lo, lo documento Mira, las mentiras de Peña Nieto Poniendo los Los países Y todos los lugares del mundo en colores Cuando en realidad no está así Y aquí se contradice Porque según Es todo desierto No manches, Peña Nieto Mira esta crucecita Qué bonito que está Esa crucecita En su lugar Qué bonito Qué, qué coqueto Está cerrada esta puerta El gobierno de Peña Nieto Nos da puertas cerradas Que no me joda Ahí te voy pues Ah, carajo Me gusta abrir estas puertas Güey Ah San Pedro Bendíceme San Pedro Va a cerrar este pin... San Pedro... Uh Qué, 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 qué ¿Qué qué 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 qué? Saca la fusca, saca la fusca, saca la fusca, saca la fusca, saca la fusca ¡Viene, viene, viene! ¡Pasó algo pasó algo! ¡Pasó algo!! yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi ¿Qué es eso? Es una rama por dessus Trae muchas baterías porque estamos bien imbéciles Hola ¡Eh! ¿Qué es esto? Esto era de Jessica, dice Que se me hace que me va a aparecer el fucking demon Mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El fucking demon, el fucking demon Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Yo lo vi el demon, yo lo vi Yo lo vi ¿Será el mismo demonio de Primero, Atlas? Ya, 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 güey, ya estuvo A ver si muy camor A ver si muy valiente A ver, a ver, apárecete Apárecete, apárecete Ah, no se apareció porque es puñal Necesito recargar baterías Metió el escándalo El primer susto sabroso Cámara, ya estuvo Sí, está bien pues Yo te reté, yo tuve la culpa de retarte Ya, acepto mi error y me voy a buscar a mi esposa Ok Voy a abrir esta puerta No te enojas Otra vez este cabrón Ya estuvo Córrele, 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 córrele ¿Para dónde, pa dónde, pa dónde, pa dónde, pa dónde, pa dónde, pa dónde? ¿Será para acá? Hola Buenas tardes Oh, una niña 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 Oh fuck Ah Se tragaron a la Jessica Que es eso Seguramente son los pobres Sufriendo porque Peña Nieto no les da asilo Mete para allá Métete No me vayas a hacer dan No me vayas a hacer dan No me vayas a hacer dan Ok ya se fue 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 No 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 me digas que tengo que pasar para allá arriba Oh fuck Corre 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 Madre mía madre mía madre mía Hola buenas tardes Voy corriendo porque alguien me está Ya ya me voy Ya me voy ya me voy Ya me voy, me voy Corre, corre, corre Que no te mate, que no te mate Corre, corre No, no, no 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 puede ser posible Se puede continuar, se puede continuar Se puede continuar Corre, 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 corre Huevos, huevos, señor, huevos Usted huevos Permítame Carajo No puede con un viejito flaco Ahí venga, ahí venga, ahí venga Buenas tardes, señor, por favor, no me agarre No me agarre, que yo sí me enamoro ¿Por dónde chingados es, güey? Corre, 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 corre Ok, tranquilo, tranquilo Mi mono está bien, bien débil, güey O sea, no puede correr mucho, güey Madres ¿Para dónde chingados? ¿Puedo pasar por aquí? Sí, mira, me puedo esconder, güey, me puedo esconder ¿Para dónde chingados será, güey? ¿Para dónde carambas? Debe de ser Debe de ser el lugar donde morí en un principio, ¿no? ¿Ves que como que brincabas? Entonces está chido, que te puedas esconder así Está muy chido Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Las miras de mi alma Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Las miras de mi alma De aquí salí Estoy bien, estúpido Estoy bien, imbécil Estoy bien, estoy bien Merga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Las miras de mi alma Tú eres mi amigo del alma Realmente mi amigo El Papa Juan Pablo II Me cuida desde arriba San Pedro, San Pedro, San Pedro Ayúdame, San Pedro San Pedro, descompones las pinches lámparas O haz algo, maldita sea Chismes, su madre Se me va a acabar Aquí, aquí, aquí es Aquí es, aquí es, aquí es Chismes, su madre Chismes, su madre Chismes, su madre Corre, corre Ok, ok, ok Y los lentes, ya ven, les dije No, no, no Pues bueno Sí, es lo que ya habíamos visto en la vida de reacción Pero no me acordaba de muchas cosas Por eso sí me llegué a asustar Pero bueno gente, comentenme en la parte de acá abajo Si les gustó la demo, si no les gustó Yo pienso que es un poquito ya Más este... O sea, ya incluye Criaturas como fantasmales y otras dimensiones Este... A los Silent Hill Me recordó lo de la escuela Nada más por lo de la escuela A lo mejor no tiene nada que ver Pero bueno Esa es mi opinión En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y mi canal de Twitch Recuerda que en esta plataforma Hacemos este tipo de cositas en vivo Si quieres verlo antes que nadie Vete a la parte Aparte de acá abajo Porque está en la descripción El canal de Twitch Si mucha gente llega a decir No manches, pero ya le estás dando a los de Twitch todo Pues no te preocupes Ahorita en esta transmisión Hubieron mil novecientas personas Y comparado con las visitas que tiene este gameplay Que más o menos los gameplays del Fede Lobo Tienen como veinte, veinticinco mil Entonces no te estoy quitando ni el diez por ciento Pero bueno, por igual que ha sido todo Muchas gracias gente Nos vemos Bye